El próximo 9 de junio son las elecciones, las pasos provinciales, y ustedes saben que ya desde la Junta están recomendándole a los ciudadanos hacer la consulta del padrón. Hablamos con Alfredo Puebla, presidente de la Junta Electoral, y nos contó a Noticiero 7 sobre todos los avances que hay pensando en este 9 de junio que se viene y que ya falta muy poquito. También empezaron a notificar a las autoridades de mesa. A los fines del lugar donde van a votar ya está habilitado el sistema de consulta online, está en la página padrón.mendoza.gob.ar y en ese podrán ver la escuela, el orden en que votan, la dirección de la escuela y el departamento en que votan. Se incorporó una nueva tecnología para el desarrollo o creación del padrón electoral, esto lo hace la Cámara Nacional Electoral, y ha generado cambios, realmente ha generado modificaciones en el padrón. Se empiecen a salir los nombramientos, por lo menos entregárselos a correo argentino, y llegarán a los destinatarios el viernes para empezar los cursos de capacitación la otra semana. En este caso no hay una multa, sino que pueden haber hasta días de detención o prisión, si es que no justifican debidamente por qué no concurrieron a desempeñarse como presidente de mesa.